Estamos ahora en comunicación con Simón Blenguino, que es gerente general de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética, para charlar justamente sobre este tema. Simón, buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido. Adrián, mucho gusto, saludo a tu audiencia, gracias por el llamado. No, de nada, por favor Simón, la idea es contarle, bueno, aquí en Neuquén, ustedes saben, hay una gran cantidad de empresas que son justamente proveedores de la industria petroenergética, con vaca morta aquí, imagínate lo que sucede en esta zona. Quería que me contaras un poquito cuál es la idea que hizo armar este evento, cómo está diseñado, pensando en juntar a los proveedores para poder diseñar políticas de trabajo conjuntas, cuál es la motivación principal que lleva a Capil para organizar este evento. Creo que dijiste las palabras justas y la forma es hacerlo en conjunto. Nosotros de Capipe, hace ya varios años venimos haciendo una, la exhibición, la Expo Capipe, que era bianual, que algunas decimos en Neuquén, otras decimos en Buenos Aires, y actualmente, después de la pandemia, quisimos un poco cambiar la forma de hacer este tipo de exhibiciones para, de alguna manera, lograr la integración horizontal y vertical de las pymes, a nivel, obviamente, federal, de todas las regiones, a través de diferentes herramientas. Generalmente, las herramientas más conocidas de este tipo de exhibición son las rondas de negocios, por supuesto, las exhibiciones técnicas, pero la pyme que pueda visitar esta exhibición se va a encontrar con un sinnúmero de herramientas que van más allá, además de las tradicionales rondas de negocios, por supuesto, sino también van a haber foros estratégicos, va a haber charlas por especialistas, charlas que van a tener en cuenta diferentes herramientas para ganar competitividad, y, por supuesto, un hackathon, que son desafíos que se han identificado para que las empresas que quieran participar puedan conocer otras pymes que tienen las mismas problemáticas y, en forma asociativa, encontrar soluciones. Bien, es sumamente importante y necesario, ¿no? Porque uno piensa, en las pymes enfrentan un desafío muy importante, que es, por un lado, la necesidad de aumentar su capacidad de volumen operativo, por otro lado, la necesidad de crecer para hacer frente a esto, la necesidad de incorporar tecnologías y escala, y esto una pyme lo puede lograr mucho más fácil si interactúa, si tiene una acción colaborativa con otras pymes. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este momento en el escenario de las pymes que son, de alguna manera, proveedores o que están al servicio, digamos, de esta industria petroenergética? Yo creo que las pymes están más que dispuestas a trabajar de forma asociativa, porque, sobre todo, y es una cuestión que se va a tratar en esta exhibición, en el foro estratégico, es sobre el horizonte que tienen las pymes dentro, obviamente, de este sector petroenergético. Y las pymes saben que la demanda que habrá en los próximos años, tanto en lo que es onshore, offshore, de lo que es convencional, no convencional, y también de lo que es energías renovables, va a ser muy grande. Y la única forma de hacer frente a este nuevo contexto va a ser de forma asociativa. Pero también lo que nosotros vemos de la Cámara es que muchas veces las pymes en realidad no tienen un mapa de cómo identificar estos grupos en los que uno se puede asociar. Hasta luego lo que uno siempre conociera eran los, como yo siempre dije antes, las rondas de negocios, que son muy importantes, obviamente, a la hora de cerrar negocios. Pero también lo que se está buscando es, a través de otras actividades que es lo que se basa en esta exhibición, que justamente haya un vínculo en problemáticas comunes que se tengan o diferentes tipos de actividades, como puede ser un ejemplo, nuevas formas de financiamiento, en lo que se llaman top tanks, nuevas formas de trabajo mancomunado, mentalidad ágil en el trabajo, cómo atraer nuevos talentos. Eso es la parte de competencia de las pymes. Y después van a haber otros temas, como puede ser el litio, el hidrógeno verde, el offshore, y estos van a ser temas que van a ser tratados en forma muy breve, y lo que se quiere justamente es generar espacios de trabajo para que obviamente pueda realmente integrar de forma horizontal pymes con pymes, y también obviamente de forma vertical las pymes con las grandes operadoras. Claro. Esto no sería, digamos, la clásica exposición de herramientas que se utilizan en la industria o productos, sino de herramientas para mejorar, digamos, la potencialidad que tienen todas las pymes, y generar cadena de valor, y generar, digamos, también vinculaciones, colaborativismo entre las pymes. Esto es más o menos así, ¿verdad? Exacto. Lo que nosotros vinimos evaluando, y sobre todo post-pandemia, es justamente cuáles son las nuevas tendencias, obviamente, en el sector oil and gas a nivel mundial, y en el sector también de exhibiciones. Y lo que se dio justamente es eso. Las exhibiciones a nivel mundial están cambiando, porque también post-pandemia entraron también en crisis las propias exhibiciones, y obviamente se está buscando constantemente nuevas herramientas. Herramientas, obviamente, que quieren justamente fomentar la integración de las pymes, pero de una manera bien práctica. A ver, siempre decimos que lo importante es que las pymes a nivel federal se puedan integrar. Obviamente no se pueden integrar, todas estando en Buenos Aires. Tampoco se puede integrar solamente en una ronda de negocios. Entonces, lo que nosotros dijimos es, a ver, usemos estas herramientas que en realidad es... A ver, estas herramientas que te mencioné, como el hackathon, como los foros estratégicos, los talktanks, que son actividades específicas que se van a discutir con especialistas y referentes del sector. Este hackathon, que es a través de innovación abierta a buscar solucionar ciertas problemáticas, es el resultado de un estudio que la Cámara hace más de un año, que venimos trabajando con diferentes operadoras, con diferentes pymes, con diferentes especialistas, y este modelo de exhibición es el resultado de todo ese trabajo. Simón, en un mundo tan cambiante, tan, de alguna manera, volátil y condicionado a situaciones geopolíticas que pueden, digamos, cambiar de un momento para otro. Estaba viendo recién la situación de los bancos norteamericanos, que están en un momento aparentemente de crisis, en su credibilidad. Europa sigue padeciendo las cuestiones de la crisis energética. Bueno, hay muchos factores que juegan, que hacen necesario que las empresas se fortalezcan y tengan una mayor espalda, como quien dice, para hacer frente a estos cambios. Estas herramientas, de alguna manera, también ayudan a lograr este tipo de situaciones. Sí, a ver, vos lo dijiste muy bien. Es un entorno sumamente volátil, a nivel, por supuesto, doméstico y a nivel internacional. Y muchas veces nos pasa que, a ver, las pymes, que nosotros somos 70 socios en la Cámara, hablamos constantemente con todas las pymes y vemos, obviamente, que muchas veces, lamentablemente, las pymes tienen que ir en el día a día por cuestiones que son administrativas y burocráticas y realmente tienen un déficit en realmente atender cuestiones que son más estratégicas. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es, en estos tres días, en el mismo lugar, que las pymes puedan justamente acceder a ese tipo de herramientas. Herramientas que van, un ejemplo que no mencioné, transformación digital. A ver, ¿qué es transformación digital? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo para que las empresas ganen competitividad a través de la transformación digital? Los recursos humanos. ¿Cuál es la tendencia a recursos humanos a nivel mundial para que las empresas ganen competitividad? ¿Cuáles son las herramientas vinculadas con la innovación, que es una constante en este mundo tan volátil, que las empresas necesitan sí o sí poder implementar en sus empresas? Son todas herramientas bien prácticas y, aparte, lo interesante es que no son charlas de tres horas que una persona va simplemente a escuchar a un especialista. Son disertaciones de 15, 30 minutos y, después, sí, es un debate abierto para que cada uno de los asistentes de las pymes que vaya a esta exhibición, por supuesto, pueda plantear su problemática y buscar soluciones. La verdad que los felicito porque han logrado armar un programa de actividades sumamente atractivo y que va a impactar seguramente en esta transformación que necesitan las pymes para estar al día y ser competitivas y poder crecer en escala y poder tener mayor espalda para soportar los cambios y las condiciones de la cadena de valor, de la relación con las empresas cuando pagan en términos, por ahí, que en un contexto de inflación no son, digamos, demasiado beneficiosos para las pymes. Así que quería felicitarte, Simón, por lo que están haciendo y, bueno, quedamos atentos a cualquier otra información que surja desde Capipe. Miguel, muchísimas gracias y, si me permitís tu espacio, las empresas que estén interesadas en participar, es una exhibición abierta a todas las pymes, pueden participar de todas las actividades, la participación no tiene ningún cargo, pueden visitar la exhibición en www.capipeenergiasarg.com.ar o pueden escribir directamente a mi correo gerencia.capipe.org.ar y ahí pueden, por supuesto, inscribirse en la exhibición. Bien, perfecto, perfecto. Simón, muchísimas gracias por este contacto, quedamos a disposición y, bueno, muchísimo éxito en este evento que realmente es sumamente importante las herramientas que están así disponibles, ojalá que la concurrencia sea verdaderamente muy importante. Aigan, muchísimas gracias a vos, al programa y a tu disposición.